Bienvenidos trabajadores a un nuevo video más para el canal. En esta ocasión les traigo el análisis de este cortacadenas, cortacandados o cortapernos. Y bueno, comenzamos. Bueno trabajadores, como pueden ver, esta herramienta siempre la quise. Es un cortacadenas, cortacandados, cortapernos, cortavarillas. La verdad que es como una izaya, pero inalámbrica, lo cual es de mucha ayuda. Bueno, vamos primero a empezar analizando la caja. Ahora, como pueden ver en la caja nos vamos a encontrar con la imagen de la herramienta. Un poco de información de las cosas que va a cortar. Arriba no es muy importante, información sobre las baterías. Atrás un poco sobre su peso, sobre lo que llega a cortar igual. Sobre los botones. La verdad que no es difícil de manejar. Y como pueden ver no cuenta con más cosas. La verdad que la información que trae es muy aceptable. Bueno, vamos a pasar a la herramienta. Esta herramienta, como pueden ver, es una herramienta que impone. Es algo que llegas a un trabajo y el cliente va a decir, esto me va a salir caro. ¿Ok? La verdad que yo cuando la vi en la exhibición, cuando estaba de exhibición, siempre la quise. Pero apenas la logramos adquirir. Tiene un valor de $1,100 pesos mexicanos en Home Depot. No nos incluye cargador ni batería. Solamente nos va a venir el equipo con unos manuales. Solita, tiene un peso de 2,5 kilos sin la batería. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. Como pueden ver, solamente tenemos un mango de agarradera. Bueno, un mango muy bonito, cubierto en hule. Dos botones, uno de abrir y otro de cerrar. El nombre de la herramienta, sus mordazas intercambiables. ¿Son intercambiables? Por la otra parte, un poco de información sobre la batería que ocupa y los cortes que puede hacer con una batería cargada al 100%. Vamos a colocar su batería. Perdón, va al revés. Quiero decirles que esta máquina nos funciona para 200 cortes con una batería cargada al 100%. ¿Ok? Las medidas de corte, tenemos dos medidas. La medida máxima es para 3 octavos para abajo. Y la mínima es de un cuarto. ¿Ok? Esto se los especifico así, ya que si hacemos cortes a materiales muy muy delgados, como alambres, este tipo de alambres, tal vez no los llegue a partir. Ya que no tiene caso, no sirve para alambres tan delgados. Como pueden ver aquí, le preparé lo que es un armex, varilla. Este alambre que se ocupa para hacer los candados. Y aquí otro tipo de estructura, la verdad, de galvanizados, que suelen estar hechas muchas repisas, que llegan a vender en las tiendas departamentales. Y también un candado que vamos a cortar. Una cosa que, si les digo, no cuenta con información sobre cuántos kilos de presión mete nuestras mordazas. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a probar esto. La verdad que no tiene mucha información. Otra cosa más que les puedo decir, pues solamente es eso. No soporta lo que vienen siendo hasta 200 cortes. Sí, pues la verdad, no hay mucho más que decir. Bueno, pues vamos rápidamente a hacer las pruebas. Y ahorita les diré los puntos buenos y malos. Y sí, por qué la podrías adquirir y por qué no la podrías adquirir. Vamos a empezar cortando este alambre galvanizado, que como pueden ver es un poco duro. Ok, vamos a cortar cualquier parte. Tenemos un botón para abrir lo que vienen siendo nuestras mordazas. Como pueden ver, espero, vamos a acercar a cámara. Ok, y vamos a cortar. La verdad que esto me encantó. Lo colocamos. Y ya ha cortado. Como pueden ver, es un corte muy fácil. Lo que no me gustó mucho es que los cortes a veces no son tan perfectos. Bueno, hace el corte sí, pero como pueden ver, después de cortar hay que hacerle tantito hacia el lado para que finalice el corte, como en este modelo que es muy delgado. Que es un poquito más bajo de lo que es un cuarto. Vamos a probar con un Armex. Vamos a cortar los cuatro lados. Como pueden ver, por la medida que tenemos, lo ha cortado perfectamente. Giramos y cortamos. Giramos y vamos a cortar. Y como pueden ver, en ningún momento sudamos, nos forzamos, nos arriesgamos a lastimarnos. Ya que esta es una herramienta muy, muy segura. Como pueden ver, cortes, la verdad, muy, muy bueno. Vamos a probar con esta varilla también. Y como pueden ver, muy, muy fácil lo llega a cortar. Vamos a pasar a una prueba más difícil. Este es un alambre muy, muy duro, muy difícil de desdoblar cuando se te llega a doblar. Muchos lo conocerán porque le sigo con este, hacen los candados. Son los que agarran la varilla de media. Bueno, vamos a abrir y vamos a cortar. Ok, vamos a colocar. Como pueden ver, ahí les digo, ah, hizo el corte. Pero aún así, le costó un poquito. Vemos cómo hizo el corte. Como pueden ver. Espero lo vean bien a cámara. Hace el corte y hay en ocasiones que lo tenemos que hacer ya con la mano así. No hay que aplicar tanta fuerza, claro. Ya una vez que hizo el gran apoyo, con eso basta. Vamos a hacer un último corte. Como pueden ver, fácil. Bueno, vamos a pasar a una prueba más difícil. Volar un candado. He comprado este candado, que no es de tan mala calidad. Y lo vamos a colocar en una situación real. Voy a tener mi caja de igual aquí. Y vamos a imaginar que un compañero o nosotros le colocamos el candado a nuestra caja. Y o llegamos a perder las llaves. O por alguna broma, alguien nos coloca un candado en nuestra caja. Y dices, ¿qué hago? En estos espacios, como pueden ver, es un espacio tan pequeño. Que no puedo hacer el truco de meter un perico o meter llaves españolas y abrir el candado. Así que, aquí nos va a servir de mucha ayuda nuestra máquina. Vamos a tener que colocarlo en cualquier esquina. Vamos a abrirla. Lo agarramos con la mano. Lo hemos mordido. Ok. He mordido el lado equivocado. Recuerden que hay que morder un lado en específico, que sería el lado de abajo. Espero lo puedan ver bien a cámara. Y vamos cerrando. Ok. Hemos ya volado nuestro candado en segundos. Como pueden ver, corta muy muy fácil. Es como si fuera un juguete los candados. Es un poco peligroso si un ladrón llega a comprar esto. Ya que para candados nos hace un trabajo muy fácil, miren esto. Como pueden ver, el candado es un juguete para él. Máximo si el candado lo corta si es de tres octavos. Si viene siendo más grande, ya no lo va a cortar. Bueno, trabajadores. Como pueden ver, esta revisión fue muy muy rápida. Vamos a pasar con los puntos buenos y malos que le he visto a esta herramienta. Bueno, principalmente vamos con los puntos buenos para dejarles al final el mal sabor de boca. Bueno, lo principal de esta herramienta, los puntos más buenos, es que nos va a ayudar en un trabajo increíble. O sea, vamos a poder llegar a casas donde no tenemos espacio a veces para forzar un candado y abrirlo. Vamos a poder cortarlo con una gran facilidad. Sin problema. Vamos a poder cortar varillas, 200 cortes vamos a poder hacer, lo cual yo creo que es suficiente. Tal vez si tú no te llevas con lo que vienen siendo las cizallas, no te gusta aplicar fuerza con los brazos o no estás acostumbrado a ensuciarte, puedes comprarte esta máquina, te va a hacer un gran favor. O sea, la verdad, corta con una gran facilidad, como vieron. Vamos a hacer un último corte en este pedacito. Como pueden ver, corta muy, muy rápido. La verdad, te hace mucho apoyo. Es una herramienta que yo te la recomiendo porque, la verdad, no vas a sudar, no te vas a cansar nada y te vas a ahorrar mucho tiempo. Y claro, que si llegas con tu cliente y ves esta tremenda máquina, lo primero que decir, no manches, pues sí vale la pena pagarte lo que me estás cobrando. Tal vez llegas, lo haces en segundos, no doblas tanto el candado, lo cortaste súper rápido. O si estás trabajando, tienes un ayudante que tiene que cortar demasiadas varillas de esta gruesa, bueno, de este alambre que es muy grueso, pues lo puedes decir, no, pues mira, tengo esta y acabas rápido. Bueno, los puntos malos, trabajadores, es esto. En lo que viene siendo la punta de las mordazas, nos encontramos una separación de un milímetro. Ese milímetro que no se llegan a juntar las mordazas es muy, muy malo, ya que no nos permite cortes a lo que viene siendo cosas muy pequeñas. Como les digo, el mínimo es un cuarto. Este es mucho menos de un cuarto y como vieron, le costó cortarlo. Vean, ahí lo hizo, pero hay en ocasiones que le cuesta mucho y nomás lo mastica y tenemos que hacer todavía esto para llegar a cortarlo. El otro punto malo también va con la medida de lo que puede cortar estas mordazas. El problema que tenemos es que solamente abre máximo a lo que viene siendo tres octavos. Esto es muy malo para mí. Yo hubiera pedido que tan siquiera cortara a media como máximo. Más no, media con media estaría yo más que contento, ya que media es una medida que se ocupa demasiado en la albañilería que viene siendo para fabricar lo que son los perros. Estos aquí se le conocen como perros y se ocupa la varilla de media. Me hubiera encantado, ya que cuando tratamos de cortar lo de media, vean lo que va a ser la máquina. Vamos a cortar aquí al frente para no afectar tanto al perro. Miren, no entra completo, como dicen, es tres octavos, claro, lo dicen las instrucciones, pero vamos a hacer el corte. Como pueden ver, no lo corta. Como se especifica máximo, tres octavos, lo cual está excelente, pero me hubiera gustado que pueda cortar lo que viene siendo media. El siguiente punto malo, trabajadores, viene siendo que no incluye batería ni cargador. Está bien el precio, está excelente, pero me hubiera encantado que tuviera su propio cargador y batería. Aunque subiera un poquito más de precio, pero sería excelente, ya que si tú no cuentas con la batería, vas a tener que comprar una batería y la batería no sale nada barata. Ronda por los mil pesos, lo cual, la verdad, si es algo caro, si ya tienes la máquina, y vas a decir, bueno, ahora la batería, vas a tener que desembolsar otro poco más por la batería. Yo te la recomiendo si llegas a tener otra herramienta que esté de la misma marca de Ryobi. Bueno, trabajadores, por último, lo que les quiero decir es que si tú te la llegas a comprar, recuerda que viene sin la batería y vas a tener que comprar la batería muy aparte o si ya tienes la batería, te recomiendo que hagas la inversión en esta herramienta. Como les digo, tiene puntos buenos y también sus puntos malos. Si la vas a comprar, toma en cuenta que es mínimo un cuarto y máximo tres octavos para que no haya problema de que después te quejes de que digas, bueno, la compré, pero no corta lo que yo necesito. Para candados de ley es una cosa increíble, los vuela con una facilidad brutal. O sea, si un ladrón tiene esto, un ratero, la verdad que no lo veo muy bueno para que ellos inviertan en esta herramienta porque no, o sea, es muy buena. Pero si lo vas a ocupar para hacer maldades, no ensucies la herramienta, sí. Y bueno, trabajadores, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!